Hoy te saludo desde la Riviera Maya, a donde vine a compartir una conferencia el día de hoy. Un lugar bellísimo. Hace un momento terminé mis tres tipos de agradecimiento que hoy te lo quiero recomendar. El número uno, a los que agradecemos por todo lo bueno vivido. Pero no es difícil. Te concentras y piensas en todo lo bueno que viviste el día de hoy. Los que agradecemos por todo lo bueno que viene a nuestra vida, que es el agradecimiento con fe, con esperanza, con la convicción plena de que algo bueno y mejor viene a nuestra vida. Y el tercer tipo de agradecimiento, los que agradecemos por todo lo no tan bueno vivido. Esas circunstancias, situaciones que desearíamos que no hubieran sucedido, pero sin embargo, pasaron. Y es de donde más aprendemos. Es el más difícil de todos, pero que también es el que más nos ayuda a crecer. Y hoy, pues yo le agradezco también porque me estás viendo a mí. Y digo, habiendo tantas cosas por ver, me estás viendo a mí. Gracias, 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 gracias.